Ok, ahora vamos a ver el convertidor analógico digital del capítulo 3 del libro que yo publiqué Ricardo Jiménez. En este capítulo 3 sobre circuitos análogos hablo sobre el tema lo básico pues del convertidor analógico digital. Y para ver este tema pues los convertidores se utilizan en todos los equipos donde necesitamos adquisición de datos ¿verdad? Ustedes pueden leer ese tema, la introducción. Y la familia clásica de convertidores que siempre se han utilizado y aún hoy se utilizan en la industria son los ADC 0800. Originalmente de National, ahora son de Texas Instruments. Y esa familia siempre se clasificó por la confiabilidad. Aunque el tiempo de conversión pues desde los 80 cuando sacaron esta familia era de 100 microsegundos. Y aquí vemos que el ADC 0801 por ejemplo tiene más o menos un cuarto del bit menos significativo de resolución. Este tiene medio bit. Este tiene medio y el que casi siempre utilizamos ahí en el TEC o en cualquier universidad es el ADC 0804. Aquí está. Que tiene un bit menos significativo, más o menos un bit menos significativo de error. El 803 es todavía más preciso. Medio bit de error. Ok. Entonces, dicho esto, pues es el 803 o 804 el que más se utilizan. Bien. Es necesario entender esto antes de usar el convertidor analógico digital integrado en los microcontroladores PIC. Esta clase pues es de instrumentación y por eso se necesita saber sobre el convertidor analógico digital. Bien. Entonces, este es el diagrama clásico del ADC 0800 de toda esa familia. Tenemos varias entradas. La entrada chip select que controla la alta impedancia del bus de datos. El bus de datos, o sea, los 8 bits de salida van desde DB0 hasta DB7. O sea, DB0 o DB7. Este es el menos significativo y el más significativo. La polarización, pues es VCC y la tierra digital, el pin 10. Aquí se polariza a 5 volts. Los pinces de lectura y escritura son para poder ponerlo en modo de lectura y el WR para iniciar una conversión. Entonces, cuando se envía un pulso aquí en el WR, un pulso negativo de lógica baja, se inicia la conversión. La conversión toma 100 microsegundos. El reloj interno necesita una red RC externa de 10 kilos y 150 picofaradios. Esa red va del clock R al clock in. Entonces, ya viendo internamente, ahí se va a ver que es un inversor con Schmitt Trigger y se le coloca RC para que oscile. Bien, tiene una salida de interrupción INTR, la cual se hace 1 cuando se está ejecutando una conversión. Y hasta que se hace 0 a los 100 microsegundos, significa que ya terminó la conversión y ya pueden tomar el dato desde DB0 hasta DB7. El voltaje que van a medir, que ustedes tuvieran que medir, está aquí, en BIN más y BIN menos. Ese voltaje, este, aquí lo voy a marcar. Ese voltaje en BIN más, BIN menos, puede ser de single-lander. Es decir, que si aterrizan BIN con una sola entrada, BIN más, van a medir un voltaje de 0 a 5. O sea, de configuración sencilla. Si vamos a tomar en modo diferencial, es que en un puente Wiston, ustedes van a leer la diferencia potencial del transductor o de una resistencia. Y esa diferencia potencial es la que quieren a ustedes aquí decodificar en todas estas salidas. Y siendo DB0, como siempre, el BIN menos significativo, este el más significativo. La tierra análoga es cuando el puente de Wiston o el transductor va a estar en otro circuito análogo. Y esa tierra es diferente de la digital, pues entonces se tiene que conectar a esa tierra. El BR sobre 2 es el voltaje de referencia sobre 2. Si van a trabajar de 0 a 5 volt, pues este se calibra a 2.5 para su máxima resolución. Si van a trabajar, por ejemplo, de 0 a 2 volts, pues este se calibra a 1.00 volts. Esa referencia pues tiene que ser precisa. Bien, entonces, si nos vamos a la siguiente página. Este es el diagrama interno del convertidor analógico digital. De la ADC 0800, de toda esa familia. Y obviamente el diagrama es todavía más grande. Aquí dice, en la figura 3.2 del libro. Todo esto se imprimió con permiso de la National, con los respectivos derechos de autor de ellos. Bien, entonces este convertidor, pues primero necesita un reloj. Entonces aquí está el reloj, miren. Es el clock in y el clock out, que se le conoce como clock R. Entonces el clock in, si se fijan, el Schmitt Trigger, pues está listo para que le pongamos aquí una resistencia y un capacitor del 4 a tierra. Entonces ya se forma un oscilabor lógico. Como les dije, 10 kilos y 150 pico farayos. Tradicionalmente. Esos son los valores. Entonces ya de aquí se obtienen las fuentes de reloj. Las entradas READ, CHIP SELECT y WRITE son para controlar el inicio de una compresión. Cuando ustedes pulsan aquí en bajo, pues se genera un 1 aquí. Y el Z se hace 1. Entonces empieza la compresión. La compresión se hace por un circuito que se llama escalera y decoder. Que es una red de resistencias internas. Entonces, cuando ya se va haciendo las comparaciones y se llega al valor del voltaje que se midió, esto lo detecta este comparador. Pues entonces ya se detiene la conversión. Y la conversión, para finalizar, este registro de corrimiento lo indica con una interrupción aquí. Que se hace 1 y luego se hace 0. Para indicar que ya terminó. Cuando ya terminó, pues entonces el dato se transfiere aquí. Se envió un pulso de reloj. Y este LATCH transfiere los 8 bits para indicar el resultado. Pero no los deben de leer antes hasta que este bajó. Ya pueden leer estos datos. Ya están listos. Es decir, 100 microsegundos después de haber pulsado la entrada WR, esta entrada. Entonces ya pueden obtener los datos aquí. Y el bit menos significativo y el bit menos significativo y el más significativo. Muy bien. A veces yo pongo en un diagrama de tiempos. Pero creo que aquí no lo puse. Cómo se hace esa conversión. Pero bueno. Aquí viene un circuito de cómo se utiliza. Y este convertidor, pues para obtener un pulso limpio, primero pongo un monoestable tipo LATCH. Para que dé un pulso limpio de WR. Entonces pulsan aquí y este elimina el rebote del interruptor, el LATCH, y me da un pulso limpio. Pulsa el WR. Este tipo de ADC antes no tenían buffers. Entonces no podían manejar la corriente de los LEDs en lógica positiva. Siempre era lógica negativa. Por eso aquí le puse unos inversores para que dieran la lógica verdadera. Y si se fijan, 10 kilos y 150 picofaradios forman el reloj interno con el Schmitt Trigger que hay aquí. Aquí están modos sencillos, single-ended, para leer un voltaje con respecto a tierra de un transductor. Siempre y cuando se aterriza la tierra digital, el REIT, el chip select, para que las salidas queden en baja impedancia. Y los demás pins, 1, 7 y 8, también se aterrizan. El voltaje de referencia sobre 2 debe quedar a 2.5 volts, bien calibrado. Y con este capacitor se eliminan las variaciones. Tiene un voltaje más estable. Entonces esa es la manera de probar que un AD está funcionando correctamente. Bien, en este AD, por ejemplo, esta tabla me indica cómo se obtienen las lecturas. Vamos a ver aquí, la tabla un poco más grande. Y aquí se ve que en 0 volts, pues, van a obtener este código binario. En 2.5 volts, miren lo que ocurre. En 2.5 volts, pues, todos están llenos de unos. Ok, los 8 bits del AD. En 0 volts, ahí está. Y en la mitad, pues, sería 2, en 2, en este caso de 0 a 2.5, a 2.55, si el voltaje de referencia, pues, lo ponemos en 1.28. Bien. Y miren un volt como se representa. Entonces, esos valores los vamos a sacar de unas ecuaciones en el siguiente video. Esta es la parte 1 de los convertidores analógico-digitales. Muy bien, eso es todo. Gracias.